Ocho muertos cuyos cadáveres han sido recuperados, cuatro personas desaparecidas y 1,500 que no podrán regresar a sus inhabitables viviendas, es el saldo de la tromba registrada el domingo pasado en Peribán, hasta este miércoles, en donde las autoridades de seguridad y protección civil continúan con la remoción de escombros, la limpieza y el levantamiento del padrón de damnificados. Una vez obtenida la Declaratoria Nacional de Emergencia, gobierno estatal trabaja ahora en la solicitud de Declaratoria Nacional de Desastre que será interpuesta ante la Secretaría de Gobernación. Informó Carlos Mandujano Vázquez, director de Protección Civil Estatal, celebró la aparición de una joven madre y su bebé que habían sido reportadas como desaparecidas y que están sanas y salvas, pero la lista negra pudiera incrementarse dado la fuerte contingencia ambiental. La prioridad es la búsqueda de personas, dijo, y continuar con los trabajos, así también anunció que se comenzará con la evaluación de daños. Entrevistado este miércoles, el funcionario refirió que continuarán las fuertes lluvias y por el cambio climático es que están registrándose estas intensas contingencias meteorológicas, como las recientes fuertes lluvias tan solo registradas esta semana, que han estado causando daños también en La Piedad, Cualcomán, Chilchota, Uruapan y Morelia. Ahora, dijo, ya no hay una lista de municipios que debieran tener precaución por la temporada de lluvias, ya que por esta alteración climática todos son susceptibles. Por ello, el personal de Protección Civil está atento en los 113 municipios, señaló. Refirió el funcionario finalmente que los asentamientos humanos ubicados en lugares de riesgo natural, así como la deforestación, son también causa de estos desastres. Teresa de la Torre, respuesta.